A vísperas de iniciarse la 55 Copa Integración Casa Grande 2019, se realiza la invitación a todas las áreas y equipos inscritos en las distintas categorías a participar en la inauguración de dicha actividad. Bien, queremos comentarles que este martes 24 iniciamos ya las actividades del Campeonato de Fulvito Copa Integración 2019. Empezamos con un pasacalle y la ceremonia de inauguración que tendrá inicio en el frontis de la Garita 1 para luego dirigirnos al Estadio de Casa Grande. En esta presentación estarán participando todos los equipos de las diferentes áreas que se han inscrito para este campeonato en sus categorías de menores y mayores, además de los equipos que participan en el Campeonato de Volei Dulces Campeonas y en el Campeonato de Fulvito Sub 10 Cañitas. Todos ellos estaremos reunidos en el frontis de la Garita 1 para luego dirigirnos al Estadio. Aquí les comento que tenemos una novedad en aras de incentivar el deporte. Vamos a contar con la presencia de un destacado futbolista que también ha sido entrenador en diversos equipos reconocidos como el Manucci más cercano aquí en Trujillo y que es trujillano. Así es que nos estará visitando el conocido como Juan Gol Caballero quien participará de esta ceremonia de inauguración y también alentando a todos nuestros trabajadores y a los niños a seguir practicando el deporte. Además, Vivian Miranda hizo la invitación a todos los equipos con sus reinas, banderolas, uniformes y demás artículos que visten de alegría esta actividad. Bien, invitar también a los equipos a que participen como cada año lo hacen innovando en cuanto a su presentación. Sabemos que muchos traen a sus reinitas, otros tienen una mascota, sus banderolas y diferentes formas de alegrar esta fiesta deportiva. También invitamos a los familiares y amigos para que se sumen a la barra de cada equipo y puedan acompañarlos en este pasacalle y en la ceremonia de inauguración. Recordemos que como su nombre lo dice es una copa integración para tratar de generar la unidad no solamente entre los trabajadores sino también acercándonos a sus familias y a la comunidad en general. Así es que desde ya los invito a participar en la inauguración y en todas las fechas de los diversos encuentros que se han programado. Se recuerda a todos los participantes que el equipo de Bienestar Social se encuentra atento a cualquier consulta que se dé en estas fechas. Y recordarles también que en caso tengan alguna duda y esto va para los equipos participantes ya saben que pueden acercarse a la oficina de Bienestar Social donde les estaremos brindando la información. El fixture ya se ha hecho llegar a todos los delegados para que sepan en qué fecha les va a tocar jugar para disputarse esta primera etapa donde juegan todos contra todos para sacar a los clasificados a cuartos de final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!